Me conseguí un bicho Y bien lindo Tener cuidado hija Bueno bojito estás loco Viéndote con el teléfono ahí Como que no fueras normal No mami no es con el teléfono Que mire le voy a contar Como yo ya estoy vieja va Entonces Hay un volado que se llama Facebook Donde ahí se conoce gente Uno de otros países Ahí conoce gente uno Pone su foto de perfil Y ahí la conoce un montón de gente Hasta de la USA Y de otros lugares Entonces Ahí me conseguí un bicho Y bien lindo Tener cuidado hija No lo viste en persona Pero en fotos es bien lindo Y viera como me trata de bonito Tener cuidado Yo solo eso te digo Mira que tanta dicha Que se pierde Mamita Hay que tener cuidado Más ese del Facebook ¿Cómo se llama? Facebook Ah de ese volado Pero yo digo que Es que se pierden por descuidada Yo soy viva Así que no ande loca Oye No pasa nada Aquí está bien chulo El bicho Pince ¿Qué onda blu? ¿Qué onda blu? ¿Qué es lo que se hace aquí? Ah... ¿Ocupadito? ¿Y vos quiénes? ¿Vienes venir? Ah, me duerme con un culito, ¿eh? Ah, no, ¿verdad? Sí, es lo que manda Dios, dijo que él Y vos tenés suerte con esa onda, ¿verdad? Y vos, ¿por qué no? ¿Se ponés las pilas? Es que... Ha estado un poco yuca, y vos sos concierto Pero... Fíjate que me... Me ha salido algo por ahí Esa onda del Facebook Ha salido algo Ah, está bonito Mira Ajá Estoy hablando con ella y me cae bien, ¿verdad? Y, no sé, me parece bastante lindo la verdad ¿Y vos te apuestes algo, pues? ¿Algo de qué? De conquistarla, porque está bonita la noche Crepo No sé No sé Es otra oportunidad No sé Vete, te echo la mano Ah ¿Y eso? Por lo que necesite ¿Estamos? ¿Crees que quieras? Porque, ah Te diré que por ahí en el cantono andan la fama que sos medio pacallón Ah, no jodas No, ve ¿Qué pasa? Es que ha estado difícil Pero... Pero se puede intentar ¿Ves? Pero vos que me hicieras cosas que hicieras que... Me intentaba no perder nada, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Cualquiera donde me avisa Va, te aviso Va, te aviso Chivo ¿Qué era lo que iba a llevarle a mi mami? Ay Me dijo calo Me dijo sal Pero como estaba hablando de lejía, que le hacía falta Chico Ay, me está llamando ¿Aló? 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 Hola Jenny ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Bien Bien Ah... este... Qué lindo escucharte Igual Bastante lindo escucharte Quería... Quería preguntarte algo Dígame Ah... Es que... No sé si... Te parecía que... Ah... Que... Que nos viéramos No tengas pena, decime Que nos viéramos ¡Que nos viéramos! ¿De verdad eso querés? Sí, claro Quiero tener una cita contigo Ah... Eh... Mmm... ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Sí Ah, genial Sí, sí, quiero Entonces... ¿Crees que nos podemos ver por la... Seiba que está ahí cerca de tu casa? En la banca Ah, la que está a la vuelta Ajá Sí Vale, listo Ahí te espero mañana Vale Salud pues Salud Cuídate Igual Mami Mami Pues chiquete a mazorca La bicha la deja quemando Mami Mira la mazorca quemando La habías dejado ahí Ve... Ay... Mielote Pues sí, mira Fíjense que... Fíjense que... El bicho aquel que le dije que... Que... Estaba hablando con él Con el bicho No... No... Pero es que... Mija Tener cuidado con ese tipo de gente No hombre Si no me pasa nada Es que aquí en el canton Todos me conocen Ya... Pero... Yo creo que... Así me voy a ir Porque fíjense que... Como es ahí por la pancha Un poquito así como que... Deportivo Así como que... Así me voy a ir No... Usted no me sale así Mire toda chuluncanda Esa... Esa es un chorbe No... 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 Es que... Ay no... Ni debería de ir Si me da miedo Pero... No me pasa nada Pero mira... Este... Ah... El vestido aquel que te compre en el mercado Anda a poner... ¡Ay el amarillito! Te queda bien bonito El de pollito Si es Ah... Voy a poner... Son las cosas Pero a Dios no le pasa nada Pablo ¿Qué onda Arturo? O dime... Quiero que me hagas un favor Ajá... Es que... De lo que te dije De la chara Le pregunté y me... Me dijo que sí Que... Que aceptó... Que aceptó... Que aceptaba... Cállate por modo Pues sí... Entonces quería... Quería ver si me hacías el favor De irme a dejar en la moto Si... Ahí vos... A la ceiba... Ajá... La que está por ahí abajo... Va... Está bueno... Aquí te espero... Chivo... Bueno... Ahí fue... ¿Qué onda? ¿Te ha salido todo bien? Ay... Espérame que siempre... No me acuerdo como soltar... Ah... Ya pude... Hey... Todo le ha salido perfecto... Si es que... Otro chero como vos... No lo voy a hallar... Por fin voy a conocer a mi chelita... La que me enseñaste... Que el día es... Si... La chulita bonita... Está bonita... Ay... Aquí no se me ponen las patas... Dale... Gracias... Sigan bien... Eruse... Bom... Ro η yer brnis león... O... Comparación... Que las chidas... Loco... Salimos... 分cáis... Volviendo... Pol kettle azul... Wolvedadla... Der... Soy... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que me dio una sorpresa porque te vi un poco diferente de cómo te había visto y no tiene nada de malo porque te vi bastante bonita, te ves muy bien, me gusta cómo se ve tu pelo. Pensé que nunca me ibas a aceptar una salida y la verdad estaba muy emocionado, pero sí, sí tú, entonces yo me quedé mudo al verte. Sí, tienes muchos encampos. Hola, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola. Perdón. Hola, el cuñado. No. Ah, bueno, con permiso. Vámonos. Ay, hola. Estoy tan feliz de verte. Sí, yo también. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué me cae a ella? ¿La hermana? No, 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 para nada. Ay, qué bueno que te corrió. Igual. Ay, qué bueno que te acabe.